y ya me he echado he echado mi skin care he echado mi creme orde es un yogur natural de esto para acá ay, que cae esto de por natural sin azúcar porque quiero empezar a traverla, que yo es que estoy en Navidades me he pasado con comer como yo digo porquería entonces quiero estar otra vez ya con mi no mi dieta, porque yo es que no he quedado cada vez dieta sino que he comido como es sano y otra vez ya con el reporte y esas cositas ahora ya tiene mucho olor bueno así que me besé este yogur grigo natural sin azúcar y le voy a echar frutita y cosas que dicen frutita y cosas que dicen y 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 mucho tiempo que no le he hecho a la comida azafrán vale colorante porque eso es colorante alimenticio natural este colorcito ese amarillo pollo no 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 aunque voy a seguir disfrutando de mi comida y 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 ahora cena y hoy es miércoles, así que hoy hecha la isla de las tentaciones, habrá gente que no le guste pero yo, pues me entretiene la verdad, para que no vamos a engañar, así que solo que voy a ver esta noche, es mi plan, cenita, el vinito, en la isla de las tentaciones y la menina hace el otro día, el violeta pendiente a ver si le cae algo, ¿qué quiere? ¿eh? ¿qué quiere tú? ¿dónde te pienso? ¿dónde te pienso? tú no puedes comer comida de humano, porque te pones malita, ¿eh? tú te comes tu pienso, en tus cacharritos nuevos, en mi vida, sí, ya la semana que viene la voy a llevar a pelar, pero ella tiene mucho pelo, y allí le pela, le baña, le corta sus uñitas, le mira los oídos, ¿verdad amor? ay, que compañía mera mi niña, menos mal que la tengo a ella, ella, venga, te voy a cenar bueno, se puede decir que tenía hambre, ¿no? no dejábamos ni las migas, oh, qué rico estaba bueno, uy, 8 y ya, a esperar para que empiece la isla de las tentaciones y nada, pues aquí sigo solita hablo con Borja, ahora mismo he estado hablando con Borja después de un rato, me ha dado una videollamada que todas las noches, bueno, todas las noches y todas las tardes me llama todas las veces que puede el pobre pues nos hacemos la videollamada ya, pues hasta el otro día así que, seguramente yo para marzo iré para allá, a verlo si no, pues vendrá bueno, pues ya hasta mañana bueno, pues ya está